Buenas noches y bienvenidos a signo pesos la economía al alcance de su pantalla estos son los temas claves de hoy. Alerta por nueva cuarentena. Analistas y gremios de la economía están muy preocupados ante la posibilidad de una nueva cuarentena estricta en toda la ciudad de bogotá advierten que miles de empleos y cientos de empresas podrían desaparecer las ventas siguen embolatadas los comerciantes del país advierten que pese a la reapertura gradual la dinámica aún no despega con fuerza 65 por ciento de establecimientos se siguieron en junio con ventas menores a las de un año atrás analizaremos la situación con el director económico de fenalco nacional angustia en las universidades miles de estudiantes siguen pensando en aplazar el segundo semestre la deserción podría ser de hasta el 50 por ciento los rectores buscan cómo aliviar la situación económica de los jóvenes y comenzamos esta emisión hablando sobre la incertidumbre y el temor que hay en muchos sectores ante la posibilidad de que se vuelva a ordenar una cuarentena estricta y generalizada en la capital del país para analizar el tema para conocer su visión saludo al profesor juan carlos ribera quien es el director del programa de economía de la universidad ean de colombia profesor ribera bienvenido a signo pesos cómo ha estado buenas noches todo muy bien víctor gracias muchas gracias a usted por participar aquí en signo pesos cómo ven qué tan viable ven ustedes cómo están de pronto proyectando las consecuencias de una posible nueva cuarentena sobre la capital del país pues una nueva cuarentena obligatoria en la capital del país sería desastrosa para la economía local se disminuiría el consumo de las familias y de los individuos así como también el nivel de venta de las empresas y esto llevaría en el corto plazo a que se disminuyeran las ventas y a la quiebra de las mismas entonces no es nada alentador escuchar que vamos a regresar a una cuarentena obligatoria qué opina usted de ese debate que pues cada vez que hablamos de cuarentena se abre en el país entre economía o salud hay un punto medio que se puede hacer pues según digamos la economía de la salud nosotros podemos estar pensando en reabrir poco a poco los sectores como se ha venido haciendo en bogotá y en algunas otras ciudades del país para evitar que la economía se vaya al piso sin embargo como ustedes han notado en las últimas semanas se han incrementado el número de infectados seguramente porque vamos a alcanzar el pico del que tanto hemos hablado desde el mes de febrero entonces lo más importante aquí es no cerrar todos los sectores de la economía para que de alguna manera esos sectores se puedan seguir movilizando y evitar la quiebra de las organizaciones como ven ustedes lo que se está implementando en este momento en bogotá todavía no una cuarentena general sino una una cuarentena focalizada esto podría funcionar pues las cuarentenas focalizadas podrían funcionar siempre y cuando haya disciplina de la por parte de la población hemos visto mucha indisciplina y justamente por eso no ha funcionado la estrategia de la alcaldía para activar la economía y mantener controlado el número de infectados entonces creo que la disciplina de las personas es fundamental para que no nos vuelvan a encerrar en otra cuarentena obligatoria profesor rivera tienen ustedes algún cálculo del impacto sobre la economía de la capital en el número de empresas de pronto destruidas que tengan que cerrar para siempre sus puertas o en el desempleo a raíz de una eventual segunda cuarentena pues la cámara de comercio de bogotá emitió un comunicado a mediados de mayo donde informaba que más o menos unas 68 empresas entre medianas y grandes habían reportado eh problemas y estaban en procesos de liquidación eh eso solamente hablando de empresas medianas y grandes ahora el cálculo para las empresas pequeñas es quizá muy grande y solamente lo vamos a poder eh concretar al final de todo este periodo porque como usted sabe hay unas empresas que han sido más afectadas que otras por ejemplo el comercio los servicios es decir restaurantes peluquerías lavaderos de carros todas estas eh pequeñas empresas que no reportan eh su quiebra pues va a tener que medirlas van a tener que medirse en la economía una vez terminada la pandemia. Claro profesor Rivera eh si eventualmente no hay de otra y se tiene que decretar una cuarentena total con qué medidas eh podría venir o debería venir una decisión de estas pues para que el golpe económico no sea tan fuerte sobre los ingresos de los más vulnerables sobre las empresas. Creo que deberíamos asegurarnos muy bien que estamos llegando al pico de la pandemia porque durante todo este tiempo hemos estado hablando del pico y del pico y esa es la razón por la que nos han mantenido encerrados todo este tiempo pero si eh los cálculos no fallan nuevamente tanto del gobierno local como del gobierno nacional eh y nos estamos acercando al pico real esto sería eh debería ser por un corto tiempo estamos hablando de quince días o de un mes para que lleguemos al pico y empecemos a descender y de ahí en adelante eh podamos reabrir la economía eh gradualmente eh como se ha hecho hasta ahora. Profesor Rivera no sé si ustedes desde la EAN tengan alguna proyección frente al crecimiento que este año o bueno la contracción que tendría la economía eh colombiana en el dos mil veinte por culpa del del coronavirus y precisamente de estos encierros pero bueno la Cepal decía ayer que la contracción sería de cinco coma seis por ciento una una proyección muy parecida esta es una última pregunta muy parecida a la del gobierno nacional el fondo monetario internacional es más pesimista eh usted cree que estos confinamientos así sectorizados podrían deteriorar aún más esas proyecciones y que tanto desde luego una nueva un nuevo un nuevo encierro total deterioraría la economía local y la economía nacional de una manera abrupta eh esto quiere decir que hay algunos cálculos que es que pueden llegar incluso al diez y del diecisiete al veinte por ciento eh de 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 crecimiento negativo en nuestra economía eso pues traería consecuencias aún peores para el empleo para las empresas y para los para los para las mismas familias y los individuos pues sí eso es lo que más preocupa al al sector productivo en nuestro país a los generadores de empleo a millones de colombianos también pero hay que tener en cuenta pues esas cifras de crecimiento en la pandemia y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos profesor Rivera muchas gracias por habernos atendido que tenga una feliz noche gracias a usted Víctor feliz noche hablando de proyecciones económicas y es que la eventualidad de una cuarentena generalizada en Bogotá tiene nerviosos a muchos analistas y con mayor razón a los empresarios consultamos a varios dirigentes gremiales y esto fue lo que nos dijeron la posibilidad de una cuarentena estricta en toda Bogotá alertó a todos los gremios de la economía les preocupa no solo las pérdidas de cada negocio sino que la ciudad aporta el veintiséis por ciento del producto interno bruto del país conecta toda la economía y es la ciudad que más empleos genera se van a cerrar cerca de 25 mil nuevas empresas y perder cerca de 300 mil empleos más muchas empresas que no cierran entrarán también en cuidados intensivos las pequeñas y medianas empresas piden más ayudas financieras se debe considerar un subsidio al arrendamiento de las micro pequeñas y medianas empresas y extender los efectos de todos los decretos declarados de la primera declaratoria de emergencia social y económica que tuvo el país en la cuarentena de marzo el sector de restaurantes muestra indignación porque los empresarios formales son los que están quebrando la informalidad sigue rampante sin ningún control con toda la tolerancia ocupando espacio público prestando servicios a domicilio y a eso no se le ve problema como fuente de contagio advierten que miles de empleos más se perderían si hay cuarentena estricta tendría una afectación gravísima el sector de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera son cerca de 500 empresas que están en alto riesgo al igual que 200 mil personas que dependen directamente de este sector cada mes que pase en cuarentena será cerca de 800 mil millones de pesos cerca del billón de pesos para esta industria señalan que con esta decisión las regiones siguen desconectadas del aparato productivo más grande del país esto nos condenaría a nosotros los cartageneros porque imposibilitaría obviamente la reapertura del aeropuerto y esto agravaría mucho más nuestra situación esto quiere decir que en los meses de julio y agosto o probablemente septiembre estaríamos seguiríamos aislados del resto del país se estima que la economía de la capital del país mueve alrededor de 250 billones de pesos al año por eso es la cuarta parte de la economía nacional la capital del país representa eso un 25% del PIB nacional y arrancaron las matrículas para el segundo semestre del año en las universidades y el panorama es muy complejo en algunos casos se habla de una deserción hasta del 50% por lo que los rectores buscan alternativas para ayudar a sus estudiantes en los que veamos endeudarse o aplazar en ese dilema están hoy miles de estudiantes universitarios en colombia que ante la crisis económica ocasionada por el cobit no tienen con qué pagar el siguiente semestre yo voy a ingresar a séptimo semestre pero por el tema de la emergencia sanitaria mi situación laboral no es la adecuada para poder continuar con mis estudios con la apertura de las matrículas muchos piden a gritos una solución algún tipo de ayudas económicas para estudiantes que como yo pertenecemos a estrato 1 y 2 para poder seguir estudiando al próximo semestre muchos estudiantes pues han visto reducidos los ingresos de sus familias en general se ha hecho un ejercicio de analizar los casos más difíciles y es que la proyección de deserción de estudiantes universitarios puede alcanzar el 50% aunque muchas universidades tratan de bajar esa cifra a como de lugar las proyecciones de algunas de las universidades se plantea que se va a llegar más o menos como a un 30% de estudiantes que no se vayan a matricular este semestre mencionan de una deserción del 20% han creado desde becas hasta fondos para evitar que estudiantes abandonen sus carreras dando el 15% de descuento en la matrícula a todos los estudiantes y un 5% más por referido lo que representa una bolsa de alrededor de 9 mil millones de pesos establecimos un fondo que le da 10% de descuento a las personas que nos demuestren afectación económica familiar nuestra universidad del rosario creó 5 fondos por 75 mil millones de pesos para atender el desafío del COVID-19 nada más en becas y descuentos es un fondo de 45 mil millones de pesos la universidad EXI por ejemplo además del dinero está buscando donaciones y empresarios que puedan apadrinar a algunos de sus estudiantes de bajos recursos personas naturales, empresas, organizaciones y ONGs pueden aportar su granito de arena para la comunidad académica los invitamos a donar y apoyar con el pago de uno o varios semestres académicos a estos estudiantes otras universidades como esta en Cali ya empezaron a ver el fruto de sus esfuerzos ya estamos al 96% un poquito más del 96% de esa prevención y faltan como le digo faltan tres semanas de matrícula queda un poco más de dos semanas para que los estudiantes se matriculen para el próximo semestre y desde ya se habla de la posibilidad de aplazar esos pagos aún más gracias por seguir con nosotros en signo pesos y uno de los sectores que se ha visto más golpeados por toda la crisis derivada de la pandemia es sin duda el comercio a nivel nacional en las últimas horas FENALCO reveló un nuevo informe de cómo van los establecimientos en el país en la medida que avanza el tiempo y que convivimos con esta pandemia doctor Rafael España, director económico de FENALCO buenas noches, bienvenido a signo pesos muy buenas noches Víctor doctor España, ¿qué resultados tiene la última bitácora de FENALCO? ¿se han recuperado las ventas de los comerciantes frente a los meses anteriores? ¿y cómo podemos compararlas frente al 2019 años sin pandemia? bueno, hay que admitir que junio frente a abril y mayo pues muestra signos de recuperación débiles pero los muestra por ejemplo, en el mes de mayo el 81% de los comerciantes dijo que las ventas habían caído versus mayo del año pasado ya en junio ese porcentaje bajó a 65% pero es mayoritario hay una recuperación interesante en junio en los pedidos que hacen los tenderos a sus proveedores eso significa que por ejemplo el canal tradicional, la tienda de barrio que en Colombia es sumamente importante por lo menos está tratando de levantarse como una especie de ave fénix como quiera que en abril y mayo muchos establecimientos de esos pequeños en todo el país tuvieron que cerrar ¿y el día sin IVA que tuvimos en junio qué tanto ayudó a que mejoraran todos estos indicadores? sin duda ayudaron, se vendieron gran cantidad de bienes que en ausencia del día sin IVA no se hubieran recuperado eso ayudó sobre todo a generarle caja y hacer ingresos a los comerciantes para que puedan pagar sus sueldos entre otras cosas, los sueldos y salarios del personal eso sin duda ayudó y eso no se puede ocultar incluso el segundo día sin IVA también fue exitoso aunque hay que admitir que el primero fue mejor que el del día 3 de julio claro, dicen que fue histórico el primer día sin IVA ¿por ciudades ustedes tienen desagregado el informe? algo, sí curiosamente en el departamento de Cundinamarca a excepción de Bogotá las cosas son menos drásticas, menos dolorosas no tenemos mucha claridad por qué, pero es curioso a nivel país, Bogotá muy golpeada muy golpeada, lo mismo que los Santanderes en la zona Caribe también pero digamos que en intensidad Bogotá y los Santanderes muestran unos indicadores más negativos, más preocupantes ya hemos visto las cifras oficiales del DANE sobre las ventas del comercio minorista también estas bitácoras de FENALCO y la conclusión es que las ventas siguen muy deprimidas pero de pronto ustedes tienen datos de cómo han cambiado los hábitos de consumo de los colombianos en estos tiempos de cuarentena claro que sí básicamente la gente ha concentrado sus compras en bienes básicos atrás han quedado muchos lujos entre otras cosas porque los ingresos se han deteriorado notoriamente en una encuesta que hicimos en el mes de mayo en general a los consumidores encontramos que el 75% es decir, 3 de cada 4 hogares en Colombia declaró que sus ingresos habían mermado a raíz de la pandemia entonces mucha concentración en alimentos básicos la cocina como zona privilegiada de la casa ha vuelto a reivindicarse hay gran consumo de harinas y otros productos para hacer ricas viandas ya que al mal tiempo buena cara incluso han aumentado sobre todo en el mes de junio las ventas de utensilios para la cocina entonces eso me parece interesante destacar que la cocina ha vuelto otra vez a ser el protagonista en los hogares y también hay un buen comportamiento en un ítem básico que se llama maquillaje para ojos muy comprensible pero en el tapabocas la única parte de la cara que queda visible especialmente para las mujeres pues es el maquillaje para ojos más no para el resto de la cara pero cuál podría ser la explicación por ejemplo yo he visto reportes que han disminuido las ventas de protectores solares pues porque la gente ya no se está exponiendo tanto a salir, etcétera a la playa, al mar, a las piscinas pero pues la gente confinada se la pasa digamos no tiene reuniones físicas ¿por qué se maquillarían más? No, me refiero yo a los ojos el resto del maquillaje va muy mal algún economista hace muchísimos años inventó el término efecto pintalabios y es que cuando hay recesión económica aumenta el consumo de pintalabios porque pues las mujeres en medio de su situación complicada de desempleo de deterioro laboral, etcétera pues procuran estar más atractivas pues en este año ante la pandemia el efecto pintalabios no se ha registrado lo que sí se ha registrado es un aumento importante en las compras de digamos cosméticos pero únicamente para los ojos estamos como en Medio Oriente cuando las mujeres allá que usan burka la única manera de ser expresivas es con los ojos y eso se está viendo también en estas latitudes Bueno, sin duda debe estar muy relacionado con el tapabocas me hablaba usted del canal tradicional de las tiendas de barrio ¿cómo ha sido el desempeño el comportamiento para ellos en estos días de pandemia? Bueno, a la tienda de barrio le ha ido relativamente bien pero hay que admitir que en una investigación que hicimos en Penalco encontramos que alrededor del 15% de las tiendas tuvieron que cerrar en el mes de mayo y abril también por efectos del aislamiento obligatorio afortunadamente están comenzando a abrir de nuevo porque entre otras cosas pues ese es el origen y el germen del microempresario colombiano el 44% de las compras que hace un hogar en bienes básicos se hace a través de los canales tradicionales es decir ese sigue siendo a pesar del avance del comercio moderno la joya de la corona para muchos proveedores y eso es bueno preservarlo lo que pasa es que hay que apoyarlos y en ese sentido muchas empresas proveedoras nos están ayudando incluso hasta les donan bicicletas para que hagan domicilios encontramos por ejemplo que en este momento el 30% de los tenderos de Colombia 30% es mucho están haciendo domicilios antes de la pandemia por allá en febrero era el 5 o 6% es decir se acomodan a las nuevas realidades pero es un crecimiento bastante significativo y pues todo el mundo entonces está ajustando a estas nuevas realidades a propósito de apoyos ya está funcionando la línea de crédito que anunció Fenalco con el apoyo de una fintech y de un reconocido banco nacional sí señor hemos tenido muy buena acogida a lo largo y ancho del país desde Santa Marta hasta Pasto hay muchas solicitudes estamos ya en ese proceso de digamos de asignación de crédito y todo ello gracias también al Fondo Nacional de Garantías que va a garantizar buena parte de esos créditos que además le van a llegar a personas que prácticamente hoy no son sujetos de crédito por parte de los bancos profesionales independientes que requieren un millón dos millones de pesos para su capital de trabajo ahí van a obtener una buena posibilidad de manera que eso está marchando bastante bien y me imagino yo que antes de terminar el mes de julio el reporte será bastante satisfactorio y no me extrañaría que el cupo asignado que es de 60 mil millones de pesos se nos aguate más pronto de lo que teníamos previsto y que tal vez tenga que ampliarse ustedes que tienen contacto tan directo con los comerciantes del país grandes pequeños tiendas de barrio que perciben sobre sus preocupaciones cuáles son las mayores preocupaciones de ellos en este momento bueno obviamente recuperar la caja recuperar urgentemente los ingresos o sea el 95% de los comerciantes nuestros dice que esa es su prioridad es decir volver a generar flujo de caja porque eso es lo que le permite pagar deudas pagar el arriendo pagar sueldos pagar sus servicios públicos como persona en segundo lugar y es muy interesante ellos piensan que hay que hacer un proceso como de reingeniería a su modo es decir acomodarse a las nuevas circunstancias a esta pandemia a una nueva normalidad y en ese sentido también le asignan una ponderación bastante alta a todo lo que tiene que ver con la transformación digital de sus negocios y en eso hay que apoyarlos hasta donde sea necesario pues doctor España muy interesantes todos estos resultados que encuentra FENALCO a través de su bitácora que tenga una feliz noche gracias por habernos acompañado con mucho gusto un saludo muy especial llega la hora de la movida empresarial Juan Fernández bienvenido de nuevo y qué tema nos ha preparado para hoy buenas noches Víctor buenas noches hoy voy a hablar de modo y la forma en la que las marcas están buscando nuevos canales de venta y mirar también por supuesto casos colombianos y en donde en medio de una debacle para la industria Whatsapp surge como una opción probada y profesional inclusive más allá de los otros canales digitales el caso es el del grupo STF el más importante de la moda en Colombia y entre sus marcas está por ejemplo Estudio F fundada por Carlos Acosta ha visto como todas las compañías del sector han disminuido sus ventas para su caso pues están apalancadas en buena parte sus más de 300 tiendas en 10 países lo que la hacen la marca latinoamericana líder en su industria y el camino incluso desde hace varios años ya pues ha sido el de las ventas digitales y hoy a pesar de que está en el top 3 de tiendas con mayor ventas en línea en Colombia por supuesto en su segmento pues buscan más opciones para seguir evitando caídas en medio de los cambios en las formas de relacionarnos y tener mejores experiencias de compra Juan ¿y cómo entra en su modelo de ventas la nueva estrategia de ventas digitales? Pues Víctor STF está en ese lanzamiento de un canal de venta robusto a través de WhatsApp paralelo a otros canales por supuesto pero es dentro de la compañía la forma de tener esa plataforma digital que permite hacer contacto directo de manera segura con grupos de interés muy bien segmentados para las categorías de la marca y se va a convertir en uno de los canales de venta más movidos de la compañía y vale la pena mencionarlo porque es la primera en hacerlo de manera profesional creo en el país por llamarlo pues de alguna manera y permite conocer muy bien a cada uno de sus clientes en ese contacto directo con ellos como le decía recuerde que la industria de la moda va a tener un golpe entre un 35 a 40% fácilmente en sus ventas es un camino que ya empezó por ejemplo Inditex el grupo de moda más grande del mundo con marcas como Zara el grupo español ha sido muy fuerte en su estrategia digital y ha abierto un modelo a seguir por otras empresas con su servicio de atención al cliente vía WhatsApp que ha empezado a probar entre los miembros del club de fidelización de clientes de su marca Massimo Dutti ese modelo abrirá una posible ampliación para otras de sus marcas Juan pero ese modelo de ventas vía WhatsApp tiene sus retos eso no es tan fácil ¿no? Sí Víctor la penetración de las aplicaciones de chat es grandísima es más de 3 mil millones de personas en el mundo el reto y de eso hay críticos es que los chats son herramientas íntimas se entablan por ahí conversaciones por eso evitar ser intuitivas cuando la privacidad es apremiante y esta pues ese es Víctor la movida de hoy sobre la estrategia de ventas ahora vía WhatsApp de las empresas de moda y el paso que ha dado en ese sentido el grupo STF Juan gracias lo esperamos mañana con más movidas empresariales y esta es la cifra económica del día es la siguiente muy interesante un millón y corresponde al número de hogares de escasos recursos que se beneficiarán con un nuevo giro por la devolución del IVA esta nueva consignación comienza mañana anunció el Departamento de Prosperidad Social recordemos que el monto de estos giros es de 75 mil pesos este es el tercer giro ya y la transferencia de este dinero se hace de manera bimestral y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir una jornada bastante tranquila para los mercados internacionales retrocediendo un poco frente a lo observado ayer la tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3 mil 627 pesos con 86 centavos subió 16 pesos con 25 centavos el petróleo de referencia brente principal red de referencia para Colombia bajó un 0,96% se ubicó en 43 dólares con 37 centavos por barril el precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 958 mil pesos por carga en promedio el índice colcaba de la bolsa de valores de Colombia subió 0,72% la acción más valorizada fue la del grupo Sura con una ganancia de 2,91% y la acción que más cayó fue la de Cementos Argos que tuvo un retroceso de 3,91% antes de despedirnos los dejo con este dato consumir 3 tazas de café al día reduciría hasta en un 17% el riesgo de mortalidad general y hasta en un 21% la mortalidad por causas cardiovasculares este fue un estudio hecho por investigadores de la Universidad Javeriana y dado a conocer por la Federación Nacional de Cafeteros que también recordó que en Colombia se consumen en promedio 2,2 kilogramos de café por persona cada año así terminamos por hoy los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber esto es Signo Pesos la economía al alcance de su pantalla una feliz noche para todos